Papá, así te recordamos, gracias Poder Andino Se hundieron dos corazones Petra María de Pregonero y José Eugenio Rivera de los Campos Timoteños Gran alegría que ellos vivieron En aquel año de 39 nació Mercedes Rivera Un niño muy obediente En el pueblo de Mumu Chies Su infancia la fue pasando Y le encantaba mirar en la tele Al chapulín, al chorro y al chavo Y ya se ha formado un hombre Al lado con sus hermanos Lleva en sus sueños ser un soldado Lleva en sus sueños ser un soldado Hermanos Rivera Se conmueve la nostalgia y el sentimiento Lleva en sus sueños ser un soldado Lleva en sus sueños ser un soldado Fue servicio en la Gran Caracas, fue militar de cualquier combate De allá salió policía, ordenado el comandante De allá lo enviaron a Santa Polonia, como defensa de ese pueblito Donde conoció a su esposa, hicieron un hogar bonito Son cinco niños que ellos tuvieron, llegar Gregorio, José y Orlando Y Marita su niña linda, la prenda hermosa que Dios le ha dado Un mes de octubre, año 2015, solo si triste nos ha dejado Dejó su vida y se ha ido al cielo, y aquí tus hijos te recordamos No sé leer, pero me escriben, esa era tu frase, papá Un mes de octubre, año 2015, solo si triste nos ha dejado Dejó su vida y se ha ido al cielo, y aquí tus hijos te recordamos Su disciplina y buena fama Su disciplina y buena fama